¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este segundo vídeo de hoy, día 13. No sé si será el segundo o el tercero, porque últimamente me habéis pedido bastantes cosas y bastantes reacciones a algunos de los vídeos previos y me falta un poco de tiempo para responderos a todos. Como sabéis, también publico historias en YouTube, pero no sé si os llegan a todos igual, por lo tanto no creo que sea un canal suficientemente bueno. Pero bueno, en el vídeo de hoy os traigo qué tiene de multimedia el ID.3. Como sabéis el ID.3, y os lo comento en varios vídeos que os dejo enlazados aquí abajo, y sobre todo al final de este vídeo, está teniendo problemas. Y uno de los problemas principales que está sufriendo la gente de Volkswagen es con el software. Software multimedia, software de infoentretenimiento, pero también software de gestión de baterías y software de actualizaciones on-air. Ya sabéis, esas actualizaciones que permiten a un Tesla y a casi la mayoría de los vehículos nuevos eléctricos hacer actualizaciones de forma remota, conectándose a la wifi de tu casa, conectándose a los servidores del fabricante de tu coche y permitiéndote actualizar cosas importantes como autonomías, prestaciones del vehículo, temas de seguridad con Autopilot, etc. Pero bueno, no todo es negativo en el caso del ID.3, y como le tengo bastante esperanzas a que la gente de Volkswagen pueda finalmente solucionar estos problemas de software, hoy os quiero hablar de dos cosas interesantes que han presentado, que son cómo es el sistema multimedia, para que lo veáis internamente, El fully electrico ID.3 beneficia de un nuevo concepto de drive, que permite más espacio en el interior. El coche tiene un nuevo diseño, ofreciendo una clara overview y la comodidad de operación. Los botones fueron casi completamente abandonados. El ID.3 es operado usando el control de control sensacional y el control de voz. El control de capacidades de control en la rueda de conducción como trabajan también el tema de las luces y el Hello ID, que es un sistema de reconocimiento de voz para configurar todo el vehículo a tus gustos en el momento que te metes y te sientas en el coche. Muy parecido al concepto de los botones de la memoria de los asientos, pues aquí llevado al extremo, o muy parecido a lo que hace Tesla con los perfiles de usuario. Tú tienes un Tesla y lo compartes con dos personas, por ejemplo, tú, Mujer y tú, mi ejemplo claro, y tú puedes tener el perfil que puedes elegir en la pantalla principal que diga Alejandro, o en este caso Marta, o cualquier cosa. Y dependiendo del perfil que elijas, el asiento se coloca de una forma, la ventilación se activa de una forma, la música se activa de una forma, por lo mismo están haciendo y tienen preparado la gente de Volkswagen para el ID.3, cuando finalmente salga y podamos verlo. Así que primero os voy a enseñar eso, este pequeño vídeo que ha preparado la gente de Volkswagen enseñando cómo va a ser su sistema de bienvenida. El ID.3 es tu nuevo personal compañero. Los innovadores iQ-Lite Matrix headlights light up y greet you mientras que te acercie a tu auto. Upon request, el inteligente Voice Control Hello ID va ajustar la temperatura, dar la dirección y tocar tu favorita canción. Si, por ejemplo, recibe una llamada, el ID.Lite te dará un señal visual. Hello ID, junto con ID.Lite, va a tomar casi todo de tus manos. Solo tienes que decir la palabra. Y la segunda parte tiene que ver con algo que a mí me ha llamado más la atención y habrá que ver cómo exactamente la gente de Volkswagen y en concreto con el ID.3 van a aplicarlo y es el Head-Up Display con realidad aumentada. Algo que queda muy impresionante de ver, pero que tengo ganas de ver cómo se desarrolla. Porque lo sabéis que los Head-Up Display, que son unos mecanismos que van integrados al picadero, que proyectan sobre el cristal, el parabrisas, una imagen, por lo general te dan una información limitada. Yo, de los más avanzados que yo he probado, no de los más avanzados del mercado, por ejemplo, está el de Lexus, el del UX, que primero es en color, te da información de en qué régimen de potencia estás circulando, qué velocidad, te puede enseñar las señales de tráfico, te puede enseñar también las coordenadas del mapa, si estás dividiendo en dirección norte o no, te da también algunas instrucciones dentro de ese Head-Up Display, proyectado sobre la pantalla, también te da información sobre la radio, o sea que más o menos te da bastante información. Pero te la das solo al conductor, es algo que tú solo ves y de hecho cuando tú te sientas en un vehículo con Head-Up Display de cualquier marca, tienes que regular la primera vez la altura, porque el Head-Up Display, aunque siempre está fijo, digamos, en desplazamientos, configuraciones laterales, no está fijo en más arriba, más abajo, ¿por qué? Porque cada uno somos más altos, yo mido unos 73-74 y por lo tanto mi altura de visión y de posición de asiento no es la misma que la de mi mujer o de cualquier otra persona, por lo tanto te permiten regularlo. ¿Pero qué va a hacer la gente de Volkswagen? Pues en teoría van a hacer algo completamente distinto y es que todo el cristal, todo el parabrisas, sea un Head-Up Display y que sobre ese parabrisas se proyecte información de realidad enmontada. Por ejemplo, un giro a la izquierda, por ejemplo, la radio que llevas puesta, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si eso de verdad, porque no acaba de quedar claro en el vídeo que han presentado, ¿se va a ver para todos los que van en el vehículo? O por lo menos se va a ver a más personas que la que simplemente está conduciendo en un área pequeña, pues la verdad es que puede ser muy interesante porque puede llevar la realidad aumentada de verdad a la circulación y poder ver el copiloto por la radio que llevas puesta en la panta, en el parabrisas, cuando tienes que girar o cuando no, etcétera, etcétera. Son cosas que ojalá sean así y podamos tener ese sistema en el ID.3, pero por ahora hay que esperar. Así que, sin más dilación, os voy a poner el vídeo del Head-Up Display del ID.3, que según dicen es prototipo y según el equipamiento ya implementado o no, entiendo que lo llevará al tope de gama, ni más ni menos, y que me parece muy, muy interesante. Ojalá se convierta en un estándar y empecemos a ver a más fabricantes introducir Head-Up Displays o realidad aumentada en los parabrisas, porque de verdad me parece algo que todos necesitamos y que no creo que distraiga. Si te distrae lo puedes desactivar, pero es algo que puede ser muy útil para no despegar nunca la vista de la carretera y tener toda la información ahí mismo, lo cual aumentará la seguridad y evitará que tengamos accidentes. Así que, sin más dilación, os dejo con el vídeo de la realidad aumentada del Volkswagen ID.3 y me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz lunes por la tarde-noche ya y nos vemos mañana martes. Espero que estéis pasando bien la cuarentena, que estéis todos sanos y lo dicho, nos vemos pronto. Si queréis cualquier cosa, aquí abajo, me podéis dejar en los comentarios, que os respondo y os leo a todos y quiero debatir con vosotros. Lo dicho, espero que estéis bien. Nos vemos mañana martes. ¡Chao! The augmented reality head-up display projects the navigation direction straight into the traffic situation ahead as you're driving. When you pass 60 km per hour, the standard lane assist system is able to recognize if the ID.3 leaves the roadway unintentionally and can help you stay in your lane. The optional adaptive cruise control ACC with predictive cruise control allows you to maintain the maximum legal speed while keeping the permissible distance from the vehicle ahead. In this way, the ID.3 helps you reach your destination more comfortably.